Hola Gamer, hola, como vemos en otro video como teletrotrarte a la verga esa putada como que te cambias un lugar a otro Como ven es el lugar donde estoy marcando el mapa, es donde yo quiero ir Lo que van a hacer ustedes señores es marcarla en su lista de juegos, van a crear una lista de juegos y van a buscar esa carrera Le van a poner cualquier nombre o cualquier pedo o no Y después lo que van a hacer señores ya que tengan lista la de esta, ya que crean la de esa y que le digan que ya esta lista Se van a ir a su lista de juegos y después de ahí le van a dar por si le puso una que dice 12 Le dan click a esa y va a decir que si quieren ir a esa misión o a esa partida o como sea Ustedes le van a dar aceptar Ok, lo que va a hacer esto, los va a mandar a la misión, pero los va a mandar a la ubicación que esta esa misión So automáticamente lo que van a hacer ustedes nomas es configurarla, confirmar la configuración pero no la van a empezar Y nomas le dan BB o como circulo en play Y automáticamente se van a salir y van a aparecer en esa área donde ustedes quieren ir Ok, esto es muy útil señores porque a veces uno aparece quinta a la verga Y pues esto es muy útil para llegar Espero que les haya gustado, no se olviden de darle like, comentar y hasta el siguiente video ¡Adiós!